No mentira ¡Anda a cielo Brian, tranquilízate! En época de invierno nos volvemos más propensos a contraer un resfriado Que nos puede causar malestar por varios días En lo especial, el dolor de garganta ¡Uy, qué mal! Así que hoy te enseñaremos cómo aliviar el dolor de... Garganta ¡Qué bien! ¡Eso sí que asusta! Hola amigos y amigas, yo soy también, bienvenido a Rossell Azul, tu canal Donde aprenderás increíbles tips y recetas Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darle like a este video Y seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube ¿Eh? ¿Quién dice que no? Para esto necesitaremos un vaso de agua tibia Y una cucharadita de nuestro confiable bicarbonato casero Sello Azul ¡Seguro que sí! Y ahora... Paso 1 Colocamos la cucharadita de bicarbonato en el vaso Y revolvemos hasta disolver ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! Esta mezcla limpia la plena que tenemos en la garganta Y desinflaman los tejidos que provocan dolor Llevaré 10 Puedes encontrar bicarbonato casero Sello Azul En Kiwi Super Maxi Y en Comisaría Tortilla Santa María Y en nuestra tienda online Sello Azul.es Paso 2 Tomamos un bocado de este líquido Y realizamos garganta Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Paso 3 Botamos el líquido de la boca E ingeríamos un poco más ¡Claro! ¡Pan comido! Paso 4 Repetimos el procedimiento hasta notar una mejoría ¡Listo! Ya tengo mi garganta limpia ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Y así es como aliviamos el dolor de la garganta Nos vemos en el próximo video Por favor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.